Si te quedaste sin opciones de desayuno ¡Tranquilos! Porque regresaron los burgonazos de Walmart y vienen recargados con todo para jugar tu cocina y tu aracena Lo que necesitas con toneladas de precios bajos También en línea, solo en Walmart Regresaron los burgonazos recargados de Walmart con toneladas de rebajas exclusivas en línea Solo en Walmart En los canarios Si le va bien con el esquema, me tiene en cuenta, pues yo quiero ser técnico en fútbol, yo puedo ser suficiente Sabes que si nos va bien esto, aquí los dos estamos pues ganados No, así no me hubieran contado nada, se nota que está estrenando puesto la tigrecita Alguien tenía que ponerle orden a todo este chiquero, mamita ¿Usted sabía que estaban hablando de Gabriela? Pues claro, ni que fuera sorda, o como dice la canción ciega, sorda y muda, pues por supuesto que sí Los canarios, de lunes a viernes a las doce del mediodía Sonría, está con el dos Últimos días, últimos días No te quedes sin conocer a tus dinosaurios favoritos en Expedición Jurásica de Team Marine Visítanos con tu familia y disfruta de un emocionante recorrido con dieciséis dinosaurios animatronics Entrada general, seis dólares por persona Compra tus entradas en teammarine.org, en Smart Ticket o en la boletería del museo Último día, treinta de abril Esta es una cortesía de Fundación TCS Canal 2 le presenta una de las historias más emblemáticas de mil novecientos setenta y seis Candy 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 Aquí estoy ¿Dónde? No te veo Un pichón se había caído de su nido y lo estoy ayudando a volver La tierna serie que trata sobre el amor, la valentía y la superación personal Nos vamos a quedar aquí hasta que seamos polinesitas, ¿verdad, Dani? Sí, Candy 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 Sábados y domingos a las seis de la mañana por Canal 2 Un shampoo común puede controlar la caspa Pero mira esta prueba Sobre una superficie negra agarramos un mechón de pelo Y pasamos el peine desde su nacimiento El hongo aún sigue Para eliminarlo, usa Medicasp En pocos días terminas con el problema Medicasp contiene un poderoso antimicótico que sí elimina el hongo de la caspa desde la raíz Si quieres pasar la prueba del peine, usa Medicasp Tengo caspa, voy a la farmacia y pido Medicasp Encuéntralo en tu farmacia más cercana Así que pesca